teje y luce como una estrella hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les tengo una sorpresa fíjense que viendo la televisión a mí me encanta ver la serie de las metas divinas donde participa Paola Rojas que es conductora y periodista mexicana muy destacada por su buen vestir llevaba puesto este saquito tejido y dije no no puedo dejar de tejérselo a todas mis tejeamigas así que les comparto el paso a paso para que lo tejamos juntas y luzcan como Paola Rojas bueno pues ahora sí cuanto antes les doy la lista de materiales y empezamos no olviden suscribirse a mi canal tejemigas se me olvidó decirles que este saco está dividido en dos partes así que esta es la primera parte y no se pierdan la siguiente la segunda parte en el próximo vídeo los materiales para tejer este saco vamos a ocupar 400 gramos de hilaza es una hilaza de grosor medio que se teje con un ganchillo del 3 y medio vamos a ocupar 100 gramos en color coral 300 gramos en color perla y vamos a ocupar un poquito como unos 30 gramos en tono café claro bueno pues ahora sí comenzamos bueno vamos a iniciar tejiendo con el color coral y vamos a tejer estas flores y con el cafecito claro vamos a tejer tres tipos de flores esta la vamos a nombrar la número uno esta que es doble la vamos a nombrar número 2 y esta que parece como un reguilete va a ser la número 3 y esta es una hojita que vamos a llevar vamos a tejer primero todas las florecitas y luego las vamos a unir se me imagina este tipo de tejido que vamos a ocupar aquí como el tejido irlandés que nos va a quedar hermoso vamos a tejer primero las cenefas de la manga y la cenefa que lleva abajo la y todo el cuerpo de nuestro saco a partir de ahí ya vamos a tejer lo demás y entonces empezamos con la clase de la flor número 1 miren con el color coral vamos a tejer 5 cadenitas vamos a iniciar tejiendo por el centro flor número 1 son 5 cadenitas ustedes si quieren pueden cambiar el tipo de flor yo no quise poner unas muy rebuscadas porque lo más sencillo acuérdense que es lo más bonito bueno cerramos en el círculo y vamos a tejer dos cadenas 2 entramos dentro del centro de nuestro anillo y vamos a tejer tres puntos altos los vamos a tejer de tres sacadas 1 2 y 2 y llevamos 2 y 3 ya se fijaron que voy pisando mi hebre está de inicio entonces son dos cadenitas y tres puntos altos dos cadenitas y un medio punto este va a ser el pet el pétalo de nuestra flor de estos pétalos vamos a tejer 5 nos vamos apretando vamos tejiendo y vamos apretando para que quepan todos dos cadenitas tres puntos altos dos cadenitas y un medio punto y ya tenemos dos pétalos bueno así como estos vamos a tejer 5 dos cadenitas y terminamos con medio punto ahora si ya tenemos nuestros cinco pétalos vamos a cortar el hilo acuérdense un poquito largo para poder rematarlo perfectamente y así de estas florecitas va a ser la florecita número uno ahorita les voy a decir cuántas vamos a ocupar para cada manga y cuántas vamos a ocupar para el frente ahora les voy a enseñar a tejer la número dos vamos a iniciar como si fuera la número uno pero no la rematamos entonces empezamos 5 cadenitas 2 3 4 5 cerramos siempre que cerremos tomamos la primera cadena y cerramos con las dos hebras cerramos nada más con una nos va a quedar ahí un poquito abierto subimos dos cadenitas y tres puntos altos se acuerdan como hicimos esta vamos a hacerla completamente igual miren ya tengo la parte número uno de esta flor que es la número dos la parte de arriba esto nos va a quedar alzado como una flor que se vea en realce ahora vamos para tejer el piso de abajo vamos a tejer tres cadenitas y lo prendemos por la parte de abajo del pétalo aquí donde esté el medio punto metemos nuestro gancho nuevamente tres cadenitas como que abrimos un poquito para que no nos cueste trabajo y prendemos así vamos a tejer una ondita de estas abajo de cada pétalo abajo de esta ondita tenemos una dos así vamos a tejer una debajo de cada pétalo al final tenemos que tener cinco arcos que es donde van a ir tejidos los pétalos la otra parte de la flor sí antes de pasar al siguiente paso vamos a rectificar que tengamos uno dos tres cuatro y cinco arcos que es donde van a ir tejidos el otro nivel de la flor aquí vamos a hacer un punto deslizado tejemos ahora vamos a tejer tres cadenitas en lugar de dos y vamos a tejer cuatro puntos altos uno se acuerdan que en el otro nivel tejíamos tres ahora vamos a tejer cuatro tres cadenitas y prendemos en donde está el medio punto y este sería el primer pétalo nos va a quedar más grande porque le pusimos más cadenitas y un punto alto más bueno así nos vamos a ir tejiendo los cinco pétalos para formar la flor tres cadenitas cuatro puntos altos uno tres cadenitas y no perdón tres cadenitas y mi punto puede ser medio punto punto deslizado y así nos vamos a ir tejiendo hasta tener los cinco pétalos bueno pues ahora si terminamos contamos que tengamos nuestros cinco pétalos y cortamos ya tenemos la flor número dos ahora vamos a tejer la flor número tres vamos a iniciar tejiendo por el centro son cinco cadenitas tres cuatro y cinco cadenitas cerramos en círculo acuérdense con las dos hebritas y dentro dentro del del anillo vamos a tejer como tenemos ocho pétalos vamos a tejer 16 medios puntos una cadenita no uno uno tres cuatro los vamos animando para que nos quepan cuatro 16 medios puntos unimos con un punto deslizado y ahora vamos a tejer tres cadenitas que serían como el primer punto alto y tres cadenitas de separación son seis dejamos un punto sin tejer y en el que sigue volvemos a tejer otro punto alto en esta ocasión los vamos a tejer en dos sacadas tres cadenitas dejamos un espacio y en el que sigue tejemos nuevamente otro punto alto tres cadenitas dejamos uno y en el que sigue otro punto alto uno dos tres cuatro cinco seis siete y con este que vamos a cerrar serían ocho casitas nos va a quedar de esta forma ahora fíjense vamos a tejer cuatro cadenitas uno dos tres cuatro y prendemos en el siguiente punto alto con un punto deslizado nos va a quedar así nos va a quedar así volteamos nuestro tejido y vamos a tejer tres cadenitas y sobre el arco que acabamos de tejer vamos a tejer seis puntos altos uno dos tres cuatro cinco y seis volvemos a voltear nuestro tejido y ahora sobre este punto vamos a tejer seis puntos altos en el que está abajo de donde terminamos podemos doblar nuestro tejido de esta forma y entonces empezamos a tejer y entonces empezamos a tejer dos tres cuatro cinco y seis fíjense ya tenemos así fíjense ya tenemos así seis de este lado y seis de este ahora vamos a tejer un punto deslizado arriba de este pétalo de acá como para que le demos vuelta y quede como un caracol y ya vieron tejemos los siete seis puntos perdón arriba del arco que tejimos a lo último seis puntos altos sobre el punto alto que está aquí y luego nada más únicamente lo volteamos para que nos quede como este chinito y ponemos medio punto y bueno ahora sí ya hicimos la primer parte que sería uno de estos chinitos vamos a hacer la siguiente acuérdense empezamos con cuatro cadenitas prendemos con un punto deslizado en el siguiente punto alto volteamos el tejido subimos tres cadenitas y sobre el arco vamos a tejer seis puntos altos uno dos tres cuatro cinco y seis doblamos el tejido acuérdense este es el punto alto que está abajo sobre la rueda y tejemos seis puntos altos uno dos tres cuatro cuatro y seis al terminar tejemos un punto deslizado arriba ya se fijaron donde empezamos y ya tenemos nuestro segundo pétalo vean qué bonitos van quedando nuevamente cuatro cadenitas nuevamente cuatro cadenitas prendemos volteamos el tejido tres cadenitas nuestros seis puntos altos y así nos vamos a ir tejiendo hasta terminar hasta que tengamos nuestros ocho pétalos terminados y miren qué bonito se ve voy a terminar les enseño miren aquí ya terminó con mi último pétalo cortamos y rematamos y ahora sí ya me quedaron mis ocho pétalos quedan muy lindos y bueno esta sería la flor número tres ahora les voy a enseñar a tejer la hojita estas hojitas vamos a llevar poquitas más o menos como para cada manga son dos y luego para la cenefa de abajo yo creo que unas cuatro así que unas este ocho de estas hojitas y vamos a ocupar para la hojita vamos a empezar tejiendo por el centro y vamos a tejer diez cadenitas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 en la segunda empezamos a tejer un medio punto un medio punto en cada cadenita cuando lleguemos a la última cadenita vamos a tejer tres medios puntos en la misma una dos y tres ahora nos vamos a ir tejiendo por la parte de abajo de la cadena al mismo tiempo que vamos a ir pisando la hebra para rematar miren son son estas como las aritas que tenemos ahí es donde vamos a ir metiendo el gancho no es necesario que contemos no importa si una hojita nos queda de una forma y otra hojita nos queda de otra ese no hay ningún problema vamos a llegar hasta aquí no vamos a llegar hasta la parte de arriba volteamos y empezamos a tejer la siguiente vuelta sin tejer cadenita ni nada vamos a tejer punto sobre punto seguimos tejiendo medios puntos a ver quiero prender esta luz a ver si hay perdón se ve mejor y cuando lleguemos a la parte de abajo de nuestra hoja vamos a tejer aumento vamos a tejer dos puntos en cada en cada espacio hoy es que este hilo como que se abre y luego se atora uno y en el mismo otro punto puse dos puntos dobles seguimos tejiendo normal y vamos a tejer un poquito más abajo ahí miren que esta parte volteamos el tejido y volvemos a tejer lo mismo vamos a dar toda la vuelta toda la vuelta toda la vuelta vamos a poner aquí unos dos puntitos dobles y llegaremos hasta acá y así nos vamos a ir tejiendo hasta tener fíjense aquí yo tengo una vuelta esta esta sería dos y esta sería tres vueltas no todos los las terminaciones me quedaron al mismo nivel unas más arriba otras más abajo y así de esta forma vamos a tejer las hojitas esta sería una vuelta dos y tres vueltas nada más nos tiene que quedar así miren ya tengo mi hojita para rematar todas las flores todo lo que tenemos tejimos ya con una agujita de estas de caneva vamos es más fácil rematar que con que con el gancho y queda mucho mejor miren vamos a meter el gancho procurando que vaya entrando entre en medio del hilo y de los puntos para que nos quede súper bien rematado acertamos la hebrita y jalamos y así de esta forma van a rematar muy bien y les va a quedar muy bien aquí vamos a cortar y vamos a dejar un poquitito la hebra larga y con un encendedor vamos a quemar aquí me quedó mucho vamos a quemar la puntita si yo tengo este encendedor viejito porque y ven ya que a veces queda un medio puntito negro pero no se preocupen eso va a ir por el lado revés bueno pues así nos vamos a ir rematando todas nuestras florecitas y ya que tengamos suerte les voy a decir más o menos cuántas vamos a ocupar para cada prenda voy a empezar a armar este las cenefas les voy a enseñar para que lo vayamos haciendo a lo mejor a alguien le gustaría poner una florecita más o colocarle menos o más es dependiendo del gusto de cada quien miren vamos a empezar a unir las florecitas con el color claro vamos a hacer el cuerpo de nuestro saco siempre vamos a tejer 5 cadenitas ahorita les voy a decir a lo mejor no a todas nos queda igual no se preocupen acuérdense que este tejido es como un tejido tipo irlandés donde se van uniendo las piezas por medio de una red que está formada de cadenitas nada más que en este tejido hay reglas entonces vamos a tratar de cumplirlas siempre van a ser 5 cadenitas los espacios deben de ser más o menos del mismo tamaño bueno ahorita les voy a ir explicando aquí son 2, 4, 5 cadenitas prendemos acá fíjese que en las orillas tiene que ir la flor un poquito salida no tiene que ir exactamente a la mitad o así entonces vamos a ir calculando yo ya uní una manga y me quedo muy bien pero más o menos vamos a unir juntas esta 3, 5 y acá miren en una uní una en el siguiente pétalo dos veces ahora me voy a pasar a la siguiente 3, 2, 3, 4 y 5 vamos a unir una del número 1 y esta que es del número 2 vamos a ponerle igual son 1, 2, 3, 4 y 5 1, 2, 3, 4 y 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 y 5 1, 2, 3, 4 y 5 1, 2, 3, 4 y 5 y ahora vamos a prender una del número 1 yo tejí varias florecitas del número 1, varias del número 2 y varias del número 3 todavía no tengo el número exacto de cuántas voy a ocupar para el saco pero ahorita conforme vayamos tejiendo vamos viendo y si nos faltan pues vamos tejiendo más por eso del número las que menos vamos a ocupar son las número 3 pero de esta de la 1 y la 2 vamos a ocupar un poquito más y también hojitas son las que vamos a ocupar un poquito menos 1, 2, 3 todo más o menos para que calculen pero yo así hago algunas y las voy uniendo y ya conforme me vayan haciendo falta voy tejiendo más 3 lo que sí me gusta mucho es rematar antes de unirla rematarlas porque si no luego tengo tantas hebras que no sé este como como rematar y como que no le encuentra uno la forma entonces si les invito a que rematen sus florecitas bueno vamos a unir así 3 que sean 3 del número 1 y 3 del número 2 ya llevamos 1 y 2 y 1 y 2 ya tengo todo alrededor esta es la manga entonces por eso la voy a cerrar circular pero si ustedes van a hacer por ejemplo la cenefa de la parte de abajo del saco entonces va a ser así abierta esta va a ser la parte de abajo van a sobresalir así las florecitas y vamos a empezar a tejer arriba siempre con la misma puntada 5 cadenitas prendemos 5 cadenitas prendemos nada más en algunas ocasiones vamos a cambiar un poquito ahorita les voy a ir diciendo conforme vayamos tejiendo les quiero enseñar aquí por ejemplo como es para el puño de la manga más o menos calculé el ancho y por eso les dije que colocarán 3 flores del número 1 y 3 del número 2 aquí por ejemplo quiero salir entonces me voy a deslizar a la mitad del del centro para que no pierda la forma este la ondita así entonces voy a tejer la misma puntada todo alrededor y en la siguiente vuelta ya es donde voy a unir otras flores la flor grande las hojitas que son las que van decorando la parte de arriba de mí de mi puño entonces ahorita tejemos toda la vuelta con 5 cadenitas prendemos 5 cadenitas prendemos así y cuando terminemos nos vemos para que les diga cómo vamos a unir las demás miren aquí ya terminé la vuelta y si ustedes se fijan se veía más largo el tejido ahorita ya va reduciendo entonces si es importante que aunque lo vean grande no le quiten porque con el tejido se va a ir este acomodando y entonces se va a achicar la medida bueno aquí lo que vamos a hacer es que nos vamos a pasar de esta ondita hasta acá y aquí vamos a empezar a tejer nuevamente las onditas vamos y vamos a empezar a unir las demás florecitas por ejemplo aquí ya nada más podremos vamos a poner unas poquitas onditas para que no nos quede la flor que vamos a colocar aquí junto al inicio que se ve ahí como diferente un poquito entonces son siempre 5 cadenitas 5 cadenitas 5 cadenitas pero a veces vamos a ocupar la mitad como ahorita vamos a ocupar nada más 3 cadenitas y prendemos con la flor aquí vamos a colocar una grande 3 cadenitas y acá es que miren les quiero enseñar ya tengo esta manga armada entonces es bien importante que cuando ya tengamos una de las mangas armadas la otra nos quede completamente igual miren lo que les decía se veía muy muy ancha y ya conforme vamos tejiendo vean ya como va reduciendo entonces es bien importante que veamos como vamos aquí por ejemplo puse tres pequeñas y tres grandes bueno aquí ya en la segunda vuelta empecé a unir esta otra flor puse de este lado una florecita y en una hoja ahora en esta nueva lo que vamos a hacer es ponerla grande pero la pequeña la vamos a poner de este lado aquí tengo otra hojita para que nos quede de una manga de un lado de otra manga de otro lado y se vea bien se vea uniforme entonces aquí por ejemplo prendí vamos a prender nada más la parte de abajo vamos a prender una dos dos veces y luego luego nos vamos a a la flor pequeñita así entonces son tres cadenitas prendemos tres cadenitas prendemos no se preocupen porque ahorita vamos a llenar todos los espacios que nos queden en estas partes de la orilla las vamos a llenar con cadenitas acuérdense que les digo que es como el tejido irlandés que se va llenando con las cadenitas todos los espacios fijándonos que siempre nos vayan quedando los hoyitos del mismo tamaño tres vamos a poner dos onditas y empezamos a unir la otra flor ay aquí se me zafó cuatro, cinco veamos una, dos y tres ahora si ponemos la pequeña aquí la tengo la pequeña la vamos a unir por también le vamos a poner tres tres uniones aquí aquí si se fijan cuando vamos uniendo otra parte son tres cadenitas es lo que les decía miren para que más o menos vayan quedando los hoyitos del mismo tamaño que los primeros una, dos y tres dijimos que vamos a prenderla tres veces, vamos a prenderla de acá una, dos y tres prendemos acá el tejido irlandés como que lo van tejiendo sobre un cojín entonces yo andaba buscando un cojín pequeñito o algo para meter ahí mi prenda, mi tejido e ir viendo los espacios pero ahorita vamos a ver si nos hace falta buscamos algo aunque sea una toalla este una toalla así hecha bolita y la metemos para poder ir viendo los huecos, ahorita vemos y aquí vamos a meter una hoja y aquí vamos a meter una hoja la hoja la vamos a prender de aquí entonces ya haciendo esto que está un poquito más más pesado ya nos vamos a poder seguir rapidísimo pero el chiste de este saco es pues el adorno verdad a todos las florecitas que se ven muy lindas y todas unidas con con la malla esta que estamos tejiendo con las onditas se ve muy bien una, dos y tres les voy a enseñar cómo me está quedando la otra hojita la vamos a poner de este lado acuérdense entonces aquí ya tenemos así si lo ponemos parejo vamos a tener que llenar este hueco con la malla y este hueco también si ahorita es lo que les voy a enseñar a tejer vamos a darle vuelta todo vuelta con puras onditas y al pasar por acá unimos esta otra hoja miren si hice lo de la toalla la envolví así como en un cilindro y ya metí mi tejido acuérdense que estamos tejiendo la manga entonces lo que hice fue meterla terminé de unir la hoja y entonces empecé a tejer miren tres prendí tres prendí tres prendí tres prendí y me fui así ahorita que ya llené este pedacito me vengo tejiendo todo alrededor de la hoja de la flor y ahora voy a unir esto fíjense que hubiera yo unido estas partes de acá pero bueno no hay problema ahorita me vengo uniendo hacia acá voy a tener que cortar y volver a iniciar acá en el tejido irlandés van prendiendo con con alfileres este el tejido para que no se mueva si trabajan sobre un cojín como yo lo estoy haciendo ahorita yo no tengo ahorita alfileres pero lo prenden con alfileres y entonces van tejiendo sobre eso si yo por ejemplo ahorita voy a tejer tres cadenitas prendo tres prendo tres prendo y tres prendo y aquí corto y me vuelvo a venir acá para volver a unir me doy la vuelta y entonces me vengo a rellenar este pedacito de acá si tienen alfileres préndanle me vengo para acá y entonces empiezo a rellenar este pedacito y me vengo acá voy a tratar de rellenar los huecos y les enseño de qué manera lo hago si tienen que ir tejiendo así pegadito sobre el cojín y es más fácil bueno miren ya fui llenando los espacios acuérdense con cadenitas con medios puntos vamos llenando nos vamos al otro espacio y así vamos hasta hasta cubrir todas las flores y todo y entonces ahí ya quedamos aquí tenemos que emparejar el tejido tenemos que contar cuántas onditas tenemos para que tengamos las mismas onditas que la otra manga a mí me quedaron al final 37 tuve que desbaratar aquí porque ya me habían quedado 20 y tantas pero bueno ya ajusté, junté aquí unos puntos ya ajusté y ya tengo 17 onditas entonces voy a seguir tejiendo vuelta, vuelta, vuelta con esta misma puntada hasta tener el largo que yo necesite para mi manga la otra manga debe de quedar totalmente igual de larga así, entonces ahorita voy a seguir tejiendo acuérdense son 5 cadenitas medio punto, 5 cadenitas medio punto, 5 cadenitas medio punto hasta vamos a ir así en círculo no vamos a cerrar vuelta hasta tener el largo que nosotros necesitemos miren que bonito ya quedó acuérdense que vamos a tratar de unirlos ayudándonos con nuestra toallita o con algo que podamos meter aquí vamos a ir ayudándonos para ir uniendo con 3 cadenitas prendemos 3 cadenitas prendemos luego aquí, luego yo empecé a tejer de aquí hasta acá hagan de cuenta todo alrededor hasta llegar a donde estaba la flor ya que tenía mis 17 onditas igual que esta manga entonces ahora sí vamos a empezar con las vueltas les voy a contar cuantas vueltas tengo en esta manga para que teje yo esta manga bueno ya tengo aquí preparado la cenefa para tejer la parte de abajo que quiero que la tejamos juntas pero en la segunda parte de este video así que las espero para que empecemos a tejer preparen todas sus florecitas les dejo de tarea ahorita les voy a decir cuantas son en total porque miren chiquitas para es que saben que que la parte de abajo hay que poner muchas florecitas porque a la hora de que ya metamos la red vean como se achica el tanto claro que aquí la manguita es como acampanada y eso y aquí no pero de todos modos yo ya me medí alrededor de mis de mi cadera y me quedé entonces ustedes tienen que tejer una tira que mide alrededor de su cadera poniéndole un poquito más exagerándole para que este para que les quede acuérdense que yo soy talla xl y le puse este de chiquitas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 y de las medianas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 y 10 chiquitas y después ya vamos a tejer más hojitas y más flores esto es para la parte de nuestro cuerpo pero ya lo vemos en la siguiente parte que es la parte número 2 de este vídeo no se lo vayan a perder nos vemos muy pronto adiós y y y y y